¿Qué es lo diferencial en esta cuarta revolución industrial? Básicamente todos entendemos que hay nuevas tecnologías que están haciendo disrupción en las industrias, en las sociedades, en los puestos de trabajo. Pero ¿qué es diferente en esta cuarta revolución industrial que dicen ahora respecto a las anteriores? ¿Qué sería lo diferencial? ¿Qué es lo que vemos que es diferencial en esta cuarta revolución industrial? Voy a preguntar. ¿Alguien se anima a decir algo muy rápido? ¿La velocidad? ¿Sí? La profundidad, el pensamiento que necesita el ejecutivo para atravesar y pensar en algo que probablemente va a cambiar fantásticamente su empresa que le asusta. Absolutamente. Pero lo que es diferencial es que especialmente con la tecnología e inteligencia artificial, no solo estamos viendo cómo la tecnología reemplaza ciertas actividades en las compañías, ciertas actividades, sino lo que está reemplazando es al propio ser humano, es decir, actividades que eran exclusivas del dominio del ser humano. Y realmente cuando pensamos en el futuro nos es muy difícil predecir cuál va a ser ese impacto, planificar ese impacto, porque realmente cada día estamos leyendo cómo la inteligencia artificial va sacando nuevos productos, va haciendo nuevas capacidades, va siendo capaz de hacer más cosas que incluso son creativas, algo que nunca pensábamos que iba a poder ser. Esa capacidad de anticiparnos ante algo que no sabemos exactamente hasta dónde puede llegar, es el gran reto y la naturaleza que tenemos de los cambios es diferente. Esa planificación la podemos hacer, la estamos haciendo todos. Hemos encontrado una página web que se estudia el mercado americano de 700 posiciones y más o menos miden el nivel de automatización de estas actividades. Como ejemplo, hemos sacado unas pocas para ver qué nivel de automatización puede tener operadoras de telefonía. Pregunta. ¿Qué porcentaje de automatización pensáis que tiene una persona, un operador de telefonía? ¿Por qué? 97%. Con lo cual, realmente lo que dicen es que el puesto realmente tiene un alto nivel de automatización. Esto, si hoy vemos la tecnología, que no sé si conocen, de Google Duplex, y ahí vemos la capacidad que tiene hoy un operador virtual de hacer llamadas, hacer reservar, y tener conversaciones que piensas que estás hablando con una persona, no que te está hablando una máquina, es impresionante. La siguiente, los pilotos comerciales, me he adelantado por intentar ir rápido, 55%. Realmente ya conocemos que los pilotos, bueno, tienen ese piloto automático, pero esto, ¿qué impacto va a tener? ¿Qué ocurre acerca de los programadores? ¿Qué pensamos? ¿Qué porcentaje de automatización pensamos que pueden tener? Esto oye, ya. 48%. Realmente es una profesión que tiene muchísimo desarrollo, muchísima demanda ahora, pero que cada vez la inteligencia artificial está siendo capaz de sustituir. Y voy a poner HR Manager, pero voy a hacer relación a todo lo que tiene que ver con acompañar a las personas, acompañar a las personas en estos procesos de transformación y de transición de carrera que estamos teniendo. Incluye a profesionales de recursos humanos, incluye a líderes cercanos, incluye... ¿Qué porcentaje pensamos que tiene este nivel? ¿Qué tiene este porcentaje? ¿Eh? 20. ¿Por qué 20? ¿Por qué menos? Porque tiene que ver con las personas. Efectivamente, realmente tiene que ver con las personas. Todo lo que hoy, y de nuevo, no es la función de recursos humanos, es simplemente una reflexión para que lo reflexionemos. Todo lo que tiene que ver con acompañar. Estamos en un momento que para líderes, para nosotros mismos, tenemos un gran reto por delante. Para los empleados, un gran reto por delante. Para los jóvenes, un gran reto por delante. Y todo lo que sea el poder acompañar esa transición va a ser fundamental. Estos son estimaciones, pero el otro día salía en el Economist este artículo en el que decía que ya la mayoría de las transacciones que se están haciendo las están haciendo algoritmos y ordenadores. Esto no son tareas que son básicas. No son tareas, son tareas ya más relevantes. Son tareas en las que estamos viendo venir que nos van a reemplazar, pero ¿qué hacemos ante todo esto? Con lo cual, el impacto que tenemos es sin precedentes. Todo esto nos lleva, y esto es la portada de un artículo que os recomiendo, que les recomiendo del World Economic Forum, que habla de ocho posibles escenarios del futuro del trabajo teniendo en cuenta tres variables. La velocidad a la que va la tecnología y somos capaces de incluirla en los modelos de negocio. La capacidad que tienen los empleados, la fuerza de trabajo en aprender y la movilidad que pueda haber del talento. Os recomiendo el artículo porque hay escenarios en los que realmente se descompensan cualquiera de estas tres variables y llegan a conclusiones muy interesantes. ¿Qué hemos hecho? Y hay que compartir a partir de aquí un poco qué hemos hecho en Telefónica en estos años, qué estamos haciendo y qué queremos hacer en los próximos meses. Lo primero, redefinir la estrategia de talento. ¿Qué significa hoy talento? Si pensamos en una definición tradicional de lo que era talento o lo que es talento es tener a la persona adecuada en el lugar adecuado en el momento adecuado para implementar una estrategia. ¿Qué ocurre? Que las estrategias tienen ciclos mucho más cortos, con lo cual tenemos una demanda mucho más rápida. Que el tener a la persona adecuada con la rotación que hay de skills y lo que dicen, que las capacidades y habilidades tienen una media de vida de dos años y medio, cuatro años, nos va a requerir el tener a la persona adecuada todo lo que estamos hablando de educación, de aprendizaje continuo. Pero luego tenerla en el sitio adecuado, en el momento adecuado, es un reto en las organizaciones espectacular. Que ahora vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué ocurre? Que para hacer una implementación de una estrategia, la mayoría de las compañías, si no todas, estamos con estrategias de digitalización y ya es donde estamos viendo toda la escasez de talento. Y además hay cambios de paradigma fundamentales. La carrera tradicional o la formación que teníamos o que hemos tenido, o por lo menos yo he tenido, me ha servido muchos años, 20 años de carrera profesional, 25, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto ya no ocurre a la gente que está saliendo de las universidades. La ESFP quizás está más cercana al mundo, pero en cualquier caso nos da igual EFPs o universidades. Se estima que actualmente las personas que están terminando estudios van a tener que cambiar por lo menos tres veces de carrera, de expertise profesional. ¿Vale? Con lo cual, pues esto es un cambio de paradigma. Y si pensamos en la experiencia, ¿cómo vemos hoy la experiencia? Pues al final una persona que ha hecho lo mismo durante muchos años en el mismo sitio, pues una experiencia que de qué nos sirve al futuro. Yo creo que tenemos que empezar a pensar y estamos ya pensando qué experiencias son relevantes hoy que correlacionan con éxito a futuro. No tanto lo que he hecho en el pasado, sino qué experiencias para diferentes puestos o diferentes funciones correlacionan alto a futuro. Y ahí entramos en conceptos como hace ya tres años en Telefónica. Ahora definimos que la capacidad de aprendizaje, que es un concepto no es solo aprender, sino una capacidad de aprendizaje es un elemento, es una capacidad con diferentes elementos, tiene que ser una capacidad clave en las organizaciones y lo estamos viendo. Esto también, la capacidad de aprendizaje en muchas organizaciones lo están adoptando como estimación del potencial. Una de las cosas que ocurre en talento es que antes talento se veía como algo más exclusivo. Hoy en día el talento lo tenemos que ver casi como toda la fuerza de trabajo, porque necesitamos a todos los empleados y asegurarnos que todos los empleados están llegando a su máximo de potencial. Y no limitarlo solo a un grupo, a lo que llamábamos talento. Que necesitamos tener carreras, desarrollo de líderes a medio plazo, a futuro, obviamente lo seguimos necesitando, pero hay muchísima más migración de lo que es el concepto de talento a todo lo que es el workforce, a toda la plantilla. Capacidad de aprender como una posible fuente de estimación de potencial o como una capacidad clave. Y luego otra, obviamente, todo lo que tiene que ver con adopción de nuevas tecnologías. No tenemos que ser expertos. No sé si conocéis el libro de Exponentials Organizations de Salim Ismail. La amistad frase, la verdad, es que la llevo utilizando un tiempo porque me parece espectacular. Ya no solo tú eres el que estás llevando una compañía, sino cualquier persona, desde cualquier puesto y desde cualquier función, tiene que tener un entendimiento de cuándo son estas tecnologías. En Telefónica lo que hemos hecho es muchísimos programas para tener a todos los líderes y a todos los empleados, con conocimiento de nuevas tecnologías. Hemos desarrollado lo que llamamos un MOOC Factory, es decir, la capacidad de generar MOOCs para cada una de estas tecnologías. Y eso te permite tener una escala a nivel global relevante. Hicimos también un proyecto en el que medimos a nivel global a más de 2.500 líderes cómo estaban en cuanto a estas tres capacidades, la capacidad de aprender, la capacidad de transformar y de adoptar tecnologías. Fue un proyecto absolutamente digital que se implementó en 26 países y con eso hemos trabajado todos los planes de desarrollo. Pero ¿qué ocurre? Tenemos cambios de paradigma, tenemos cambios de concepto y ¿qué ocurre con todas nuestras prácticas de recursos humanos? Como venimos trabajando todos los procesos, las políticas, ¿nos sirven en este nuevo contexto? No nos sirven. Y lo que estamos haciendo es cambios fundamentales en la gestión de las personas, en la gestión. Y de hecho ya no le llamamos recursos humanos, le llamamos el área de personas. Nos estamos centrando muchísimo más, puesto que el talento depende mucho más de esas capacidades, de esas skills. Estamos centrando todo lo que es la gestión en poner en el centro de la gestión a las personas de esas capacidades. ¿Qué estamos haciendo? Estamos diciendo, y las estructuras obviamente son necesarias, pero tenemos que desligar a las personas del puesto que ocupan. Tenemos que empezar a ver a las personas por lo que son capaces de aportar en ese momento a la organización y no por un puesto que ocupa. Necesitamos que una persona pueda estar en diferentes proyectos, tenga mucha más movilidad. Y esto solo es posible si desligamos mucho más a las personas y a los grados del puesto concreto en el que están. Igualmente, esto solo se puede hacer si somos capaces de entender a una persona. Siempre hemos visto los currículos. Esos currículos hay que entender esas experiencias, cuáles son relevantes, cuáles son críticas. Cómo podemos pasar esas experiencias a capacidades que hoy realmente son críticas y nos interesan. Y cómo esa persona puede estar, no ocupando un puesto, estamos desaprovechando, si ocupa un puesto de forma permanente, podemos estar desaprovechando capacidades que son necesarias en otros proyectos. Y al mismo tiempo, para la persona, al poder trabajar en grupos, en proyectos, en formatos de organizaciones, es muchísimo más enriquecedor. Y el desarrollo de las personas pasa por tener nuevos modelos organizativos mucho más dinámicos y mucho más flexibles. Por supuesto, la formación, pero también tiene que estar muy ligado a proyectos y a diseños organizativos diferentes. Afortunadamente, también lo que estamos haciendo es el conocer a nuestros empleados y tener esas taxonomías, esas capacidades y ese conocimiento tan detallado que nos permita gestionarlo de forma diferente, nos obliga a entender muy bien y a conocer muy bien a los empleados. Pero lo bueno es que hoy la tecnología también nos permite, los proxys y la inteligencia de los datos, poder hacer estimaciones y proxys de si una persona tiene un puesto o ha tenido un puesto y otras 20 personas tienen una capacidad, inferimos que esa persona también pudiera tener esa capacidad. Entonces, más allá de guiarnos por lo que aparecen en los currículums, se hacen muchísimas más inferencias de posibles capacidades que podamos tener en la organización y que no necesariamente están en un currículum. Puede estar en las redes sociales o por pertenecer a grupos, etc. Y esto la tecnología nos está ayudando considerablemente. Otro de los temas que hemos cambiado es que ya la sucesión, no hacemos sucesión tradicionales por puestos de trabajo. En este puesto tenemos a uno, dos, tres sucesores, sino toda la sucesión la estamos haciendo ya en formato de skills, o sea, de capacidades. ¿Cuáles son las capacidades que tienen nuestros líderes? ¿En qué áreas hemos determinado primero? ¿Cuáles son las áreas más críticas en las que sí o sí tenemos que tener sucesión o tenemos que tener cantera de talento? Y en base a eso hemos hecho toda la sucesión. Ya no hemos hecho más por puestos. Y esto es un cambio importante porque la verdad es que cuando presenta los resultados de decir, oye, esto es la cantera de talento interna que tenemos y la hemos estructurado así, y ven personas de un área que tienen diferente nivel de seniority en la organización, dicen, pero ¿cómo me comparas a esta persona con esta otra? Si es mucho más senior. Dicimos, no, si lo que estamos diciendo es que tienen la misma capacidad para realizar una función o una actividad. Entonces, bueno, son cambios que son, bueno, que cuestan. Y por otro lado, aquí estamos avanzando, pero también estamos viendo cómo damos mucho más valor a esas capacidades que hemos identificado que son escasas dentro de la organización y estratégicas y también puedan serlo en el mercado. Este es un ejemplo, pero no es lo que estamos haciendo exactamente, pero bueno, empieza a ver ya las empresas de compensación, empiezan a estudiar ya cómo podemos ligar mucho más todo lo que son los salarios para retener las capacidades que necesitamos y para retribuirlas adecuadamente. La última parte que es, al final, lo que queremos hacer, y este es un proyecto muy interesante en todo lo que tiene que ver reskilling y upskilling. Este es un informe de hace tres años, de World Economic Forum también, en el que lo que hacían era analizar las actividades a nivel de mercado americano que crecían y las actividades que decrecian. Entonces, de alguna forma, lo que se estudiaba era ver qué similitudes había en esas capacidades, de tal forma que tú pudieras transferir gente de unas actividades, personas de unas actividades a otras. Entonces, esto es fundamental para cualquier proyecto de reskilling y es la metodología que nosotros estamos utilizando. Lo que estamos haciendo es, primero, para ello es necesario definir una taxonomía de skills o adoptar cualquiera de las que pueda haber en el mercado, que sean más o menos de tu industria y lo que haces es ver, oye, yo tengo, ¿dónde tengo la demanda de qué capacidades? ¿Dónde puedo tener personas en actividades que están decreciendo y que tienen similitud de skills, de capacidades? De tal forma que yo empiezo a transferir personas de un lado a otro. Esto es un ejercicio de Workforce Skill Planning o planificación de skills y esto es fundamental para realmente asegurarnos que no solo, por supuesto, vamos al mercado a contratar ciertas capacidades, sino que realmente las personas que tenemos en la organización tienen la oportunidad, si están en una actividad que no crece o va a decrecer o va a desaparecer, a reconvertirse a otras actividades que en la compañía están creciendo o que tienen estabilidad. Aquí entran muchos elementos y variables como es la similitud de skills que pueda haber detrás, el coste que pueda tener estos programas de reskilling, porque obviamente estos programas de reskilling, reskilling hablamos cuando una persona cambia casi de carrera, realmente deja de estar en la función en la que tenía y pasa a otra. Cuando hablamos de app skilling es tú sigues en un rol o en una función y simplemente te actualizas. Para todo lo que tiene que ver reskilling, el coste y la inversión es alta porque hay un tiempo de productividad donde baja, donde la persona realmente necesita tiempo para aprender y donde realmente hay una inversión importante de recursos y tiempo para esa capacitación. Entonces, también se analiza en todos estos escenarios el coste que pueda haber de ese reskilling. ¿Y qué es importante? Porque al final siempre hablamos también del retorno a la inversión en la empresa, de toda la inversión que se hace en temas de formación. Pero, ¿qué pasa con el empleado? ¿Qué pasa con las personas que dicen a mí esto, lo que estoy viviendo y yo me lo aplico a mí misma, me parece muy bien, pero yo al final no tengo tiempo o no lo veo venir? O sea, al final, ¿qué tenemos que hacer como compañías para asegurar que esto ocurre? Tres elementos básicos. A mí me encanta AT&T, la verdad es que o AT&T lo llevo usando de referencia porque la verdad es que hace tres, cuatro años empezaron con un programa de reskilling bastante ambicioso y el mensaje era muy claro. O sea, yo creo que el mensaje de la organización de por qué es necesario aprender y determinar dónde y hablar de la transparencia. O sea, yo creo que un tema en el que tenemos que trabajar más y nosotros lo estamos empezando a trabajar, es decir, en la organización, por qué hay que aprender, dónde están esos puestos, esas funciones, esas actividades que están creciendo y cuáles están decreciendo. Porque con esa visión, y si eso lo podemos hacer de forma muy permanente y muy visual, es la forma de que la gente se motive a darse cuenta de que realmente la actividad en la que está puede desaparecer y tenga que decir, oye, pues realmente tengo que hacer algo por mi empleabilidad. Por supuesto, la empresa lo que tiene que poner son todos los medios a disposición para que el empleado aprenda y darle todos los instrumentos. Pero la actitud la tenemos que trabajar desde aquí y la transparencia es fundamental. El otro día tuvimos la suerte de escuchar a Ani Van Damme y decía en los procesos de performance y de desempeño anuales que él estaba viendo como algunas compañías empezaban a hacer preguntas o tener conversaciones con los empleados de oye, ¿mi rol es estable? Sí, lo va a ser. De acuerdo, ¿qué estoy haciendo para estar al día en mi rol actual? Segundo, oye, ¿tu rol no es estable? Tu rol puede estar en riesgo. ¿Qué estás haciendo realmente para asegurarte una transición de carrera? De nuevo, con todo el apoyo de la compañía. Y de nuevo, si tu rol va a desaparecer o está desapareciendo, ¿realmente qué estás haciendo para cambiar? Entonces, yo creo que es un tema de cómo acompañamos a las personas en esta transición que es inevitable, que a todos nos cuesta y que tenemos que poner como organización todas las palancas a su disposición. Y uno de los grandes temas, y el tercer tema también fundamental para enganchar a las personas y vean el retorno a la inversión en su tiempo, en formación, es que las plataformas sean estilo consumidor. Hay plataformas hoy en día en el mercado que dicen que son el Spotify del learning y es así, o sea, realmente son plataformas donde primero tienen mucha inteligencia artificial y te personalizan los contenidos que tú quieres aprender o respecto al puesto que ocupas o la actividad en la que estás, el proyecto en el que estás. Y esto es un cambio radical en todo lo que tiene que ver los temas de learning. Y nada más, he ido bastante rápido porque tenía menos tiempo. Espero que haya sido interesante. Y bueno, pues cualquier pregunta ahora o si no en el cóctel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!